Hola. Nos espera una nueva semana llena de acción y romance en la serie Ezaret. Siempre queremos tener escenas llenas de romance en nuestra serie. Ira y Orhan aún no se han casado. El guionista secuestra a Ira o encarcela a Orhan. Envejecemos esperando ver su felicidad. ¿Hay aquí quienes están de acuerdo conmigo y dicen ya basta? Aquellos que quieran ver a Orhan y Ira felices, por favor denle me gusta a mi video y comenten. En la nueva semana, la policía accederá a los registros del teléfono móvil del hombre que secuestró a Neva. Estas grabaciones revelarán que el hombre tiene una línea secreta. Se revelarán los encuentros secretos de Zepket con el hombre. Zepket será acusado y llamado a declarar. Pero Zepket no admitirá que hizo esto por su jefe Afife. Zepket protegerá a Afife. Orhan será liberado y Zepket irá a prisión. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Nos vemos pronto. Hasta luego.